En primer lugar, un fraterno saludo solidario a cada uno de ustedes. Lamento mucho no poder estar en ese encuentro, el 31 Congreso de Psiquiatría, como había quedado en participar, por razones que surgieron a último momento de ir a apoyar a Dilma Rousseff. Estoy viajando mañana a Brasil para tratar de apoyar que no se quiebre la continuidad democrática del país hermano y poder contribuir después con la orden de abogados y el movimiento de los sin tierras. Así que voy a tener reuniones con campesinos, con los abogados, con la Corte Suprema de Justicia de Brasil y fundamentalmente con la presidenta Dilma. Por ese motivo quería explicarles que no estaré presente, pero los acompaño solidariamente. Y lógicamente que uno de los ejes es pensar qué pasó en nuestro país. Hace 40 años que comenzamos a vivir esa tragedia en el país, pero no solo en el país, en todo el continente latinoamericano. Ustedes saben que las dictaduras no fueron casualidad, fue un proyecto político, económico, cultural, que durante muchos años, en la década del 50, Estados Unidos, a través de la Escuela de las Américas en Panamá y las academias militares, como también la experiencia de la guerra de Argelia para el secuestro y la desaparición de personas. Y un eje que es muy poco conocido, el secuestro, la desaparición de niños, que esto tiene que ver con la guerra civil española. Con el teniente coronel Antonio Náguera, psiquiatra, que fue recibido aquí en el país con honores, fue el que comenzó el secuestro de niños y a entregarlo a familias para que no se contaminen con las ideologías de los padres. Los militares argentinos absorbieron todo esto y desarrollaron esta metodología siniestra. Ahora, ustedes conocen lo que pasó en el país, no voy a ser reiterativo, pero hay algunos ejes que sí sería importante compartirlos. Primero es la memoria. La memoria, siempre señalo que no es para quedarse en el pasado, la memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir otro tipo de sociedad y que no se repitan estos horrores que hemos vivido, que llevó a crímenes de lesa humanidad. Cuando uno comienza a ver la situación latinoamericana, toda América Latina está plagado de dictaduras. Pero tenemos que hacer una lectura de la realidad, cómo se llevó a todo esto, y que persiste todavía este mecanismo de dominación. Así, muy rápidamente, si hacemos una lectura actualizada de todo esto, los golpes militares no dejaron de estar en el continente. Uno es lo que llamamos golpe de estado blando, donde intervienen mucho los medios de comunicación, el poder judicial, el poder político, parlamentarios, para derrocar gobiernos constitucionales. Ya no necesitan de las Fuerzas Armadas. Hay ejemplos, experiencias pilotos, en América Latina, como es el caso de Honduras, que derrocan al presidente Manuel Zelaya. Esto fue un armado consensuado. Cuando derrocan a Manuel Zelaya, ingresan en la base militar de Polmarola, de los Estados Unidos en Honduras, unos 800 efectivos militares. El otro hecho, también a esto le llamamos golpes blandos, tendríamos que ver el caso de Paraguay, cuando derrocan a presidente Fernando Lugo, inventando un ejército revolucionario del pueblo paraguayo, y bueno, al final lo sacan del gobierno, y estos países están sistemáticamente violando los derechos humanos. Hoy esas experiencias se quieren aplicar en Brasil, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Sería largo seguir enumerando, pero señalando también los intentos de golpes más recientes, como es el caso de Ecuador, contra Rafael Correa, contra Evo Morales en Bolivia, hay una masacre grande que es la masacre de Pando, y los intentos de golpe de Estado en Venezuela. Entonces, la única forma de superar esto es la unidad de los pueblos, en la toma de conciencia crítica, y el fortalecimiento, aunque sean débiles, de las democracias que tenemos. Ustedes saben que las democracias no son perfectas, pero son perfectibles, y hay que construirlas. Y hay comportamientos que son colectivos, y que tenemos que encontrar los caminos para esclarecer la situación de lo que están viviendo nuestros pueblos, porque hay una incidencia muy fuerte psicológica, lo que yo les llamo los comportamientos sociales, la suspensión de las conciencias, que si todos hacen lo mismo, las culpabilidades se diluyen en lo colectivo, como también la información que entra, que quieren imponer el pensamiento único, es un pensamiento de dominación, son como los monocultivos, siempre me llamó mucho la atención los monocultivos de soja, de boc, de pinos, porque en los monocultivos no hay pájaros, no hay pájaros porque no hay biodiversidad, han sido destruida esa biodiversidad, y la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. Y creo que hay un camino para recorrer de conciencia crítica, de valor, de educación, y ustedes como profesionales del estudio de la psiquiatría, de apoyar las conciencias de las personas para que asuman el rol fundamental ser persona, es el primer paso de todo proceso de liberación, es cuando se toma conciencia crítica de estos valores, y que caminos se pueden construir, estamos frente a grandes desafíos en nuestro continente, las luchas no terminaron, y es muy importante el apoyo, el esclarecimiento de los hechos que estamos viviendo hoy, y ese ayer reciente, que todavía sigue impactando la vida de nuestros pueblos, así que les deseo lo mejor, les deseo mucha fuerza, mucha esperanza, y espero que del Congreso surjan algunas líneas orientadoras de trabajo, no sólo desde el punto de vista profesional, sino de la sociedad, qué aportes pueden surgir ahí para esta toma de conciencia colectiva en la diversidad y no en la uniformidad. Así que les expreso todo el afecto, todo el apoyo necesario, y hay que seguir caminando juntos, porque este caminar juntos nos va a llevar al reencuentro de la familia de esta patria grande que tanto queremos, sufrimos, pero que también estamos esperanzados. Gracias.